Y a casi un año de su cierre, hoy vuelven a abrir los cines en el país. En las comunas, desde fase de preparación, en adelante, podrán volver a funcionar. La reapertura contará con un aforo máximo, eso sí, de 50 personas en fase 3 y 100 en fase 4, entre otras medidas de seguridad. Daniela González con los detalles. Dani, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días, claro, una muy buena noticia para los amantes del cine. Hoy día vuelven a abrir sus puertas en las comunas que están en fase 3 o 4 del plan Paso a Paso. Pero hay varios protocolos que hay que respetar a cabalidad. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los que se deberían, evidentemente, exigir si es que usted va al cine? Eso lo vamos a conocer a esta hora de la mañana con Jaime Droguet, subgerente de prevención de la Asociación Chilena de Seguridad. Jaime, muy buenos días. Buenos días, Daniela. ¿Cómo estás? Muy bien. Partamos hablando del tema de los cines. Estos son lugares cerrados donde se aumenta el protocolo, evidentemente, para evitar contagios. Hablemos de los aforos. ¿Cuál es el aforo que se debe cumplir en la fase 3 y en la fase 4? El aforo máximo se tiene que calcular al menos considerando 4 metros por persona. Además, yo voy a tener que considerar la comuna en la fase en la que esté el plan Paso a Paso. Si la comuna está en fase 3, entonces el cine podrá tener el recinto, un aforo máximo de 75 personas. Pero esto cambia si es que el cine tiene expendio de alimentos. En ese caso va a reducirse a 50 personas. Del mismo modo, si es que la etapa de la comuna es fase 4, se tiene que cumplir también lo de los 4 metros cuadrados por persona como mínimo y la cantidad máxima de personas que podrá tener de acuerdo a la fase en la comuna serán 150 y 100 en el caso de que haya expendio de alimentos. Esto es una modificación del protocolo que teníamos en octubre, que no permitía la venta de alimentos en cine. El protocolo actual lo permite, pero llama a reducir la cantidad máxima de personas del recinto. El tema de los alimentos es bastante importante. En una primera instancia, cuando se abrieron los cines hace un tiempo, no se permitía la venta de cabritas. Hoy día sí se permite y entra la duda ahí sobre el tema de la mascarilla. ¿Yo me la puedo sacar, Jaime, la mascarilla, si es que voy a comer cabritas? ¿Y cómo lo hago? Porque los paquetes de cabritas del cine son bastante grandes. ¿Me la puedo sacar una hora entera, por ejemplo, para comer? Yo me la puedo sacar. Y aquí hacemos el mismo llamado que hicimos también cuando se hizo la apertura de restaurante. La idea es que yo me la saque únicamente cuando efectivamente voy a comer. No cuando tengo el paquete de cabritas en la mano, sino que únicamente cuando yo voy a comer, entonces ahí me retiro la mascarilla. Puede ser un poco incómodo estar sacándose, poniéndose la mascarilla, pero la mascarilla es una de las medidas más efectivas, junto con el distanciamiento físico, para poder prevenir los contagios. Hablando del distanciamiento físico, también está esta disposición de vender un asiento por medio. Cuéntanos cómo debería funcionar eso, comprendiendo que, claro, si yo voy sola, el asiento que está a mi lado, evidentemente va a estar bloqueado. Pero si yo voy con mi pareja, por ejemplo, o voy con tres personas más, ¿cómo funciona eso? ¿Cuántos asientos tienen que quedar libres si va una familia entera? Bueno, aparte del aforo máximo, ¿no es cierto?, el cine deberá asegurar que siempre se cumpla con el distanciamiento físico de al menos un metro de distancia, y para esto tendrá que señalizar los lugares donde no se puede sentar la gente, y llamamos a la gente a respetar esa señalización, independiente de si incluso conviven bajo el mismo hogar, tiene que respetarse el distanciamiento físico, y estas butacas que van a estar señalizadas para no poder sentarse ahí. ¿Es necesario, recomendable, el recambio de aire en un lugar cerrado, por ejemplo, en estos casos? Cualquier lugar cerrado es recomendable el recambio de aire, ojalá ventilación natural, y si no es posible, hay que tener algún sistema de extracción y que inyecte aire nuevo. Eso es lo que establecen los protocolos. Perfecto, Jaime Droyet, subgerente de prevención de la H. Le agradecemos mucho por su tiempo y explicándonos en detalle estos protocolos sanitarios que vamos a tener que cumplir desde hoy día. Casi un año estuvieron cerrados los cines, así que es una muy buena noticia para los que les gusta ir a estos centros de entretención, pero hay que cumplir estrictas medidas sanitarias para evitar algún tipo de contagio, y ahí Jaime nos explica muy bien cuáles son esas. Claro, Dani, muchas gracias, porque una buena noticia para la industria del cine, pero claro, hay que seguir cumpliendo con las medidas de seguridad, como por ejemplo, nunca olvidar la mascarilla. 10 de la mañana, en punto. Hacemos una pausa y ya volvemos con más noticias.